Oigan chicos, no mamen, se me acaba de ocurrir una grandísima idea, pónganme atención, por fin. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué les parece si vamos a una casa abandonada en medio de la nada? Genial, ¿no? ¡No mames, güey! Por supuesto que sí, hasta la pregunta ofende. Bah, pero si se muere alguien primero, prométame que no voy a ser yo, por favor. A ver, a ver, pendejos, ¿están conscientes de que van a ir a una casa abandonada que probablemente esté embrujada y hayan matado gente ahí? ¿Se quieren morir o qué? ¡No mamen! Tú cállate, pinche vieja amargada. ¿Vamos o qué? Órale, pues, vamos. Tengo el presentimiento de que esto no va a salir nada bien, pero nada bien. Ok, ya los traje aquí. ¿Qué sigue? Traje velas, ¿qué tal si invocamos a un demonio? A ver, pinche todo idiota, nadie va a invocar ningún demonio, nadie. ¿Los demonios te pueden decir qué pasó con Michael Jackson? Yo quiero saber el chisme. Este, bueno, ¿ya vamos a entrar o cómo? Oigan, ¿trajeron linternas? Tienen celular, ¿no? El celular tiene linterna, idiotas. Ah, no mames, qué pendejo, sí es cierto. Pero, ¿qué tal si pasa algo? Tenemos que llamar a emergencia si el celular no tiene pila. ¿Eh? ¿Pendejo? ¿Me río, güey? ¿Me río? Guau, se ve que este lugar fue abandonado desde hace varios años, está demasiado sucio. Pinche fantasma rimado, pinche fantasma rimado. Sí, güey, que se ponga a hacer qué hacer siquiera. ¿Qué fue eso? ¡Julia, ¿qué fue eso? ¡Julia, ¿qué fue eso? A la perga, güey, ¿qué fue eso? Uy, sí, casi me la creo, un fantasma. Uh, a la verga, no mames. ¡Ay, babosa, me asustaste! A ver, mantengan la calma, no se muevan. Mientenle a la madre, vi eso en televisión, así se van. Chinga a tu madre, fantasma culero, ¿así? ¡No, dile algo más fuerte! Tu mamá es calva.